¡Suscríbete al canal! Lo primero que vamos a hacer será soltar dos líneas de este modo, que será el cuello de nuestra jirafa, y vamos a hacerle una línea diagonal en la parte de arriba. Para hacer la cabeza vamos a hacer una figura un poco ovalada, que creo que se asemeja más o menos a una papaya. Y para hacer las orejas vamos a hacer lo que es la forma como de una hoja de un árbol. Es realmente muy fácil, simplemente relájate y ten paciencia contigo mismo. Si te equivocas recuerda simplemente que es parte de aprender, no pasa nada. Haremos esta pequeña línea recta para ubicar dónde irán los ojos. Y las líneas verticales son para que no nos queden como viscosos o algo así. Y de esta manera vamos a hacer los ojos, con unas líneas curveadas como con punta al final y luego una por debajo. Las pestañitas, unas cuantas líneas curveadas. Después lo vamos a ir detallando con la pintura y se notará mucho mejor. Haremos esta pequeña figurita que es como, digamos, un trapecio amorfo o un triángulo invertido, más o menos, para ubicar dónde irán más adelantito las fosas nasales. Para hacer los cuernitos vamos a hacer dos pequeños rectángulos y en la parte de arriba puedes dibujar primero un círculo y luego irlo curveando. Yo lo hice de un tiro, pero tú puedes hacerlo así. Para las fosas nasales hacemos dos U's invertidas, un poco inclinadas hacia ambos extremos cada una. Y enseguida las manchitas que son figuritas amorfas, ahí puedes explayarte. Y si quieres que te quede más realista simplemente observa una fotografía de una jirafa y notarás cómo son las manchitas. He estilizado el dibujo para empezar a ilustrar y también he aligerado un poco la línea y he ubicado algunos cuantos detalles más finos. Lo primero que haremos será colocar una capa de amarillo ocre o bien, si no tienes este color, puedes utilizar un poco de amarillo natural y ponerle un poquito de sombra tostada o café chocolate. Posteriormente vamos a colocar un poco de anaranjado con un pequeño toque de café y vamos a ir sombreando. Si te fijas estoy colocando el color a los lados de donde está el color amarillo. No sobre el amarillo sino a los lados para ir dando volumen. Para los lunares de la jirafa estoy utilizando el mismo color pero lo estoy haciendo con un poquito más de pigmento. Más color, menos agua para que nos dé un poquito más de intensidad. Y si no te gusta mucho la tonalidad que estás agarrando, simplemente espera que se seque esta capa y la vuelves a retocar las veces que sea necesario. Pero no talles mucho el papel porque entonces se estropeará muy feo y no, no queremos eso. El negro es un color al que le tengo mucho respeto ya que cuando lo usamos sin cuidado tiende a dominar mucho los otros colores como la oscuridad y no me gusta mucho. Entonces lo que haré para empezar a darle tonalidad a la sombra del color café que ya he puesto sobre los lunares de la jirafa es hacer una pequeña mezcla de morado con un toquecito de negro o bien puedes usar azul marino. Y como podrás ver me da una tonalidad violeta grisácea y con esa voy a empezar a sombrear y posteriormente voy a utilizar el negro pero ya me va a dar como más variedad de tonos. La jirafa está lista pero la composición con el fondo en blanco me parece un poco aburrida basada en mi estilo naturalmente. Si tú gustas puedes dejarla así pero yo he decidido hacer unas cuantas plantas y flores con un solo color para darle un poquito más de riqueza cromática y darle más vida a este personaje. Y para hacerlo me basé en algunas fotografías de internet que encontré de plantas y las ilustré de una manera bastante sencilla. Ese es el resultado final el cual espero que te haya gustado mucho y si es así no olvides suscribirte, picarle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que subo semana con semana y no te pierdas ninguno. Te recuerdo que tengo Instagram y tengo Facebook donde puedes seguirme y etiquetarme si intentas alguno de estos dibujos. Recuerda que leo todos los comentarios así que no te olvides de comentarme aquí abajo que te gustó, que no te gustó y que te gustaría ver en un siguiente video. Te recuerdo que yo soy Isabel y tú y yo nos vemos en un próximo video la próxima semana. Bye!